Entro, vengo a comentarte lo que pienso, alabarme por dentro, comprometerme a nieto, mostrarte, darte sensibilidad Quiero perder el control con mucha suavidad y tocarte con el lumen de mi arte, llevar nuestra mente hacia otra parte Yo cuento las cosas que no quieren contarte, antes que esos ojos comiencen a mirarte, juzgarte, tacharte, por no parecer lo que parece que estás obligado a hacer No trato de dar razones pa' convencer que este show se llama, rimando por placer, sentirse tranquilo, perder el hilo, estar en casa como navegando en el mil, olvidar la cordura Toda estructura es la pintura de una obra sin figuras, estrellale tu rostro al viento, que siento van flotando versos y sentimientos Atento, porque en la zozobra de estos días, voy a invitarte a la rebeldía, con alegría, tu no te fías, nadie te fía Y si te fijas hay mucho dolor en estas vías, vas, estoy loco por darte más, más de mil razones para no mirar atrás Vas, vas, pensando en muchas cosas importantes, metete un instante, no miles adelante Vente, hazte un poquito más consciente y quédate conmigo disfrutando este presente Y sé, que entro en tu mente, como la corriente, construyendo rima inteligente Y sé, que esto es importante, porque es como entrarse y quebrarte el florero de llorente Y sé, que entro en tu mente, como la corriente, construyendo rima inteligente Sé, que esto es importante, porque es como entrarse y quebrarte el florero de llorente Paz Here we go, here we go, here we go Porque aquí se llora tanto como se goza, bro Mandragora Records Vente, 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 vente Gracias.